Las noticias se producen en todas partes, por eso desde nuestro centro de noticias te presentamos Reportaje Especial por CNR Televisión En punto de las 12 del día miércoles 12 de octubre, la alcaldesa municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, brindió su primer informe de gobierno cubriendo los rubros de bienestar, infraestructura, honestidad, seguridad y economía manifestando que hoy en día el municipio fronterizo ya no es el mismo que desde hace un año Hace 12 meses iniciamos juntos la construcción de un camino de honestidad, austeridad y buen gobierno donde seguimos trabajando en equipo por una visión de frontera hacia el futuro y hacia la innovación En materia de seguridad se creó la unidad con perspectiva de género, la aplicación de botón morado Gracias a los drones de vigilancia se han entrevenido en más de mil reportes de ayuda Se instalaron 128 cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad y se han decomisado más de 900 armas Han sido logros obtenidos en este rubro Falta mucho por hacer, sin embargo desde un inicio este gobierno ha mostrado disposición para escuchar y dialogar con todos los grupos sociales proponiendo una transformación institucional, un mayor diálogo, una innovación Por eso queremos garantizar el orden y la paz social Pero también hemos demostrado que no nos tiembla la voz para hablar de frente con los criminales y decirles que Tijuana no está sola Bye Bye Baches, Sembrando Vida, Kilómetros de Luz son solo algunos de los programas en el tema de infraestructura Por medio del ramo 33 se destinaron más de 65 millones de pesos mismo que se traducen en la realización de 111 obras de las cuales benefician directamente a 129 mil habitantes Por eso promovimos el desarrollo social incrementando su competitividad en el plan y desarrollo democrático de la construcción del plan municipal 2021-2024 Los ciudadanos nos dijeron dónde poner manos a la obra y así lo hicimos mediante el ramo 33 En el ámbito del bienestar social se han plantado más de 50 mil árboles Han destinado 28 millones de pesos en programas de asistencia Además se ha promovido en todo momento el deporte Se han activado 218 puntos naranja y se han realizado 244 jornadas por el bienestar Mismas que se han llevado a cabo beneficiando a 111 mil familias y a más de 3 mil estudiantes Cuando salimos a las comunidades a escuchar a nuestra gente con la intención de reconocer sus necesidades, sus demandas nos dimos cuenta que los problemas de la ciudad eran más graves y fuimos fortaleciendo las jornadas de bienestar en las zonas más necesitadas donde decidimos implementar mayores jornadas y compartir más esperanza en nuestras calles y con los que menos tienen Ferias del empleo, impulso a los emprendedores 485 créditos otorgados a pequeños y microempresarios han sido algunos de los objetivos logrados en materia económica Hemos disminuido la deuda pública En materia de economía, buenas noticias gobernadora Hemos disminuido la deuda pública 30 millones de pesos de la deuda monumental que teníamos Herencias de las que ya no vamos a hablar Acciones somos las que vamos a emprender El acceso a la información y la transparencia es uno de los rubros más importantes dentro de la gestión del 24º Ayuntamiento obteniendo también un logro bastante importante en el tema de honestidad Nuestra ciudad se convierte en el único municipio del norte del país como el mejor evaluado en materia de transparencia como el municipio abierto que somos Aún hace falta mucho por hacer Sin embargo, la gestión del 24º Ayuntamiento aún no se acaba Es por ello que estaremos pendientes del trabajo realizado por la alcaldesa del municipio de Tijuana Monserrat Caballero Ramírez Informo para CNR Televisión Luis González